con materiales en otro sitio por si la gente no puede acceder a Mercurio, ¿vale? Venga, pues te presento, que ya está grabando y le doy la palabra. Bueno, bienvenido a otra sesión de Yo sigo publicando. Hoy vamos a tener con nosotros a Pedro Ángel Castillo Valdivieso, que es profesor en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de los Computadores. Es profesor también en el Máster de Ciencia de Datos y además es gestor en la Universidad de Granada porque es compañero mío en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia porque es director del Secretariado de Política Científica. Yo trabajo mucho con él porque mi unidad de evaluación es responsabilidad de su secretariado y bueno, trabajamos intensamente y la verdad que ha sido un placer trabajar. ¿Cuántos años llevamos trabajando ya, Pedro? Llevamos trabajando ya casi 6 años juntos y la verdad que ha sido un placer, ha sido siempre un placer porque tienes un carácter muy afable, eres una persona muy eficaz y la verdad que han sido, hemos pasado unos buenos años y los que nos quedan porque también nos quedan al menos 3 añitos, 3 años juntos. Bueno, él va a dar el curso de RStudio. Tenéis que entender que el curso que va a dar Pedro es una introducción básica de RStudio porque con RStudio yo creo que podríamos hacer un curso de 500 horas o un grado entero porque es un sistema bastante complejo. Entonces, él va a dar en dos sesiones. Os pido un poco que no utilicéis mucho el chat, ni que no utilicéis mucho la tabla para el chat para que no se nos despiste en sus explicaciones. Y lo he estado comentando con él antes de iniciar la sesión. Y bueno, todas las preguntas que vayan surgiendo, el código va a estar grabado. Estamos grabando la sesión, lo vamos a publicar vídeo. Entonces, vais a tener todos los ejemplos que vaya poniendo, lo voy a poder reproducir tranquilamente en vuestras casas viendo el vídeo. Y, vale, perdonad que me siga emitiendo gente aquí. Entonces, voy a tener todos los materiales. Después, por el Telegram tenemos varios compañeros que saben RStudio. Está Pedro García, está Wences, está también Javi Cantón. Y en la medida de lo posible, en Telegram también podremos ir resolviendo las dudas. Y después, al principio de la segunda sesión, Pedro también podrá resolver algunas dudas. Entonces, no os agobiáis. No os agobiáis si no vais entendiendo algo. Y bueno, ya está. Ya sabéis que en Semana Santa también vamos a continuar con los cursos. He visto que habéis lanzado algunas propuestas. Yo voy a planificar la segunda semana, después de Semana Santa, a ver si consigo poner en marcha algunas de las propuestas que estaré haciendo. Sin más, Pedro, oye, muchas gracias por participar y te mando un abrazo muy fuerte. Dani, muchas gracias. Como siempre, pues es un placer. Con las cosas que gestionas y organizas, pues todo es muy fácil. Así es que, bueno, pues ya está. A ver si queda todo claro y le gusta a la gente el curso. Sí, seguro. Y aunque hoy sea una introducción, pues para la segunda sesión, pues intentamos traer ya ejemplos más avanzados que seguramente sean más interesantes para todo el mundo. Muy bien, Pedro. Pues... Yo estaré por aquí en las sombras encontrándote el tema. Vale, vale. Perfecto. Muchas gracias. Y hasta luego. Bueno, pues si os parece, bueno, vamos a comenzar esta sesión, este curso, pues viene dado también porque lo hemos realizado dentro del vicerrectorado, del plan de formación del vicerrectorado de investigación en los últimos dos o tres años. Bueno, si os parece, para comenzar y para ir centrándonos y tal, voy a compartiros mi pantalla, la pantalla completa. De forma que, primero, vamos a ver una... Voy a contar qué es R, de dónde viene, para qué se suele utilizar y demás. Y después, directamente pasamos a ver la pantalla de RStudio, que es el entorno integrado donde vamos a estar trabajando y probando absolutamente todos los ejemplos. Y ya a partir de ahí, pues, vamos desarrollando. Mientras tanto, pues, os contaré, pues, cómo propongo desarrollar esta sesión. Entonces, os comparto mi pantalla. Yo a partir de este momento, ya no... O sea, me paso a esta presentación, que va a ser un poco la que va a guiar la sesión. Y ya no presto atención al chat. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues, si hay alguna pregunta o lo que sea, pues, yo luego revisaré al final el chat y también el grupo de Telegram. Y, bueno, cualquier duda, cualquier comentario o propuesta, pues, lo tendré en cuenta para la segunda sesión. Entonces, como todos sabemos, ¿vale? En el mundo de la investigación, pues, el análisis de los datos que estamos manejando es una parte fundamental a la hora de, pues, de planificar proyectos de investigación o escribir un artículo y obtener, pues, análisis con estudios estadísticos, buenos gráficos, ¿vale? Que luego, pues, le den ese plus al artículo para conseguir publicarlo al fin y al cabo. Existen muchas herramientas, ¿vale? Hay mucha gente, conozco a mucha gente que utiliza MATLAB o SPSS o StartGraphy, ¿vale? Principalmente. Sin embargo, bueno, yo en mi grupo de investigación, pues, solemos basarnos siempre en el uso de software libre y gratuito y tal y disponible para todas las plataformas, de forma que no tengamos que estar preocupándonos de licencia o de conseguir programas de alguna manera, ¿vale? Dejémoslo así. Entonces, en ese sentido, para hacer todos los análisis de datos, pues, desde hace bastante años venimos utilizando el lenguaje R y, concretamente, lo usamos con la interfaz gráfica de RStudio. Para que veáis que es un lenguaje y una interfaz muy potente y muy utilizado, ¿vale? Os dejo aquí abajo una serie de logotipos de grandes empresas que gran parte de su análisis de datos y de su desarrollo se basan precisamente en el uso de R, ¿vale? Entre ellos, pues, Facebook o Google o el New York Times, ¿vale? Se trata de un lenguaje que tiene un soporte muy grande, que tiene una comunidad enorme, existen tutoriales, videotutoriales, guías de ayuda y para cualquier tipo de desarrollo, de librería, ¿vale? Con lo cual, casi cualquier cosa que queramos hacer vamos a poder hacerla con este lenguaje y en este entorno gráfico, ¿vale? Entonces, hasta aquí, digamos, que es un poquito, pues, la introducción del lenguaje, del entorno y ahora vamos a ver cuáles son los objetivos del curso que planteamos hoy, ¿vale? Entonces, la idea es que sepáis instalar RStudio, que aprendáis a trabajar con este entorno integrado, ¿vale? En un entorno visual, por lo menos en los aspectos más básicos, que sepáis hacer operaciones básicas con los datos en el lenguaje R, que conozcáis las principales estructuras de datos que se necesitan para gestionar, pues, en principio, grandes cantidades de datos que luego podamos analizar con herramientas estadísticas y representarlos gráficamente, ¿vale? Entonces, pues, en ese sentido, pues, también realizar operaciones estadísticas y también, pues, representar gráficamente conjuntos de datos. Si os dais cuenta, pues, todos estos objetivos para una hora y media, pues, son como muchos, ¿vale? Parece demasiado ambicioso. Sin embargo, bueno, lo vamos a ir haciendo lo más facilitado posible, explicando pasito a pasito cada punto que vayamos a realizar. Y, sobre todo, si alguna cosa se nos queda en el tintero y no nos da tiempo a verlo hoy, no pasa nada, porque tenemos otra sesión dentro de unos 15 días y todo aquello que no nos dé tiempo o que no se quede claro, ¿vale? Pues, lo explicamos y lo mejoramos para la segunda sesión. A ver, os he dejado todos los materiales en esta dirección, ¿vale? Esta dirección de aquí no es más que la dirección, os la muestro, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Mercurio.ugr.es, ¿vale? Y en mi página de docencia, pues, una especie de asignatura más, ¿vale? Dentro de la cual, pues, os resumo de qué va el curso, cuáles son los objetivos principales y aquí a la derecha, creo que en algún sitio he dicho a la izquierda, bueno, perdón, a la derecha, ¿vale? Tenemos el enlace a la presentación, ¿vale? En PDF y a todos los ejemplos. Los ejemplos ahora después os voy a comentar los que son, cómo descomprimirlo y cómo ponerlo en marcha, ¿vale? Todo esto va a quedar claro. Bueno, si le dais, por ejemplo, al enlace de la presentación, pues, Mercurio deberá serviros un PDF, ¿vale? Que se llama Presentación 1 y que actualicé anoche, ¿de acuerdo? Es un PDF bastante grande, fijaos que tarda bastante rato en cargar, ¿vale? Y ya está, son 60 páginas a dos transparencias por página, ¿vale? O sea, hay mucho material para la sesión del curso. Entonces, lo tenéis todo aquí en esta URL. Si muchos cientos de personas accedemos al mismo tiempo a este servidor, ¿vale? A mi servidor del despacho de docencia, pues, es posible que tarde más en cargar las cosas. Pero no os preocupéis que siempre va a estar allí. En cualquier caso, y por si se cayera la máquina en algún momento, en el futuro, lo que sea, ya os he pasado por el chat y por el grupo de Telegram dos direcciones alternativas de donde podéis bajar tanto la presentación como los ejemplos, ¿vale? El ficherito zip con todos los ejemplos. De forma... En esta página de Mercurio o en la otra a través del enlace de Dropbox, ¿vale? Que es lo que os he pasado por el otro lado. Bueno, pues entonces, si os parece, os muestro esta transparencia como índice de la presentación que vamos a seguir en el curso de RStudio, ¿vale? Voy a comentaros qué es R, qué es RStudio, muy rápidamente, ¿vale? Yo os lo voy a dejar con bastante detalle en la presentación, de forma que si alguien quiere ampliar, pues, podéis acceder a los enlaces que yo os facilito y obtenéis mucha más información y más detalles de los que yo os vaya a dar ahora de palabra, ¿vale? Después voy a comentar cómo podéis llevar a cabo la instalación de RStudio en cualquier sistema operativo y ya a partir de ahí, pues, dejaré de utilizar la presentación y me paso a la ventana de RStudio y vamos viendo uno por uno cada ejemplito, ¿vale? Entonces, R, el lenguaje R, es un software, es un lenguaje de programación, ¿vale? No olvidemos, no se trata, ¿vale? El R o RStudio no es una herramienta al estilo de Excel o de SPSS, donde todo es gráfico, vemos las matrices, ¿vale? De los datos de forma gráfica y mediante el ratón, pues, vamos modificando, marcando, moviendo, copiando y tal. Aquí se trata de utilizar un lenguaje de programación en el cual tenemos que crear nuestros pequeños programas, ¿vale? Utilizando los comandos y las instrucciones del lenguaje para crear el procedimiento que nosotros queremos aplicarle a ciertos datos. En ese procedimiento puede ser desde una operación matemática más o menos sencilla hasta, pues, la carga de un conjunto de datos grande que va a estar compuesto por miles de filas con un montón de columnas, cada una de esas filas, ¿vale? Y el análisis de cada una de esas columnas de datos, la selección de cierto tipo de datos dentro del conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, por supuesto, en último término, pues, representar gráficamente los datos, que siempre queda más bonito y es más fácil de ver y de entender las cosas, ¿vale? Entonces, quiero que quede desde el principio muy claro que lo que vamos a hacer es programar, ¿vale? Utilizando las instrucciones del lenguaje. Veréis que es bastante sencillo, no hay que asustarse, es bastante sencillo lo que vamos a hacer. Pero no vamos a estar utilizando una interfaz gráfica tan facilitada como la de Excel. También es cierto que si es un lenguaje, ¿vale? Tan utilizado en biomedicina, estadística, bioinformática o finanzas, ¿vale? Es porque aporta una capacidad y una potencia que herramientas más sencillas no nos ofrecen, ¿vale? Luego, además, R y RStudio tienen una ventaja muy grande y es que están disponibles para cualquier sistema operativo. Con lo cual, tengamos la máquina que tengamos, lo vamos a poder utilizar. Pero no solo eso, es que además, si nosotros tenemos un servidor web, podemos instalar el RStudio versión server de forma que desde cualquier máquina teniendo un navegador podemos acceder a nuestra instalación de RStudio en ese servidor tal y como si estuviésemos utilizándolo en nuestra máquina local, sin necesidad ni siquiera de instalárnoslo. De esta forma es que ya no necesitamos ni siquiera instalarnoslo. Podemos utilizar un iPad, una tablet y con el navegador web de esa máquina, acceder a nuestro servidor, entrar en la parte donde está el RStudio server y utilizarlo directamente sin más ni más. Entonces, continuamos la presentación para ampliar conocimientos y tener más detalles sobre qué es R y qué características nos puede aportar y demás. Os dejo este par de enlaces donde podéis entrar y ampliar la información. Bueno, el lenguaje es R y el entorno de trabajo es RStudio. Son dos cosas diferentes, pero se necesitan la una a la otra. Entonces, primero necesitamos descargar R y tal y como os comentaba ayer por el grupo de Telegram, lo suyo es entrar en esta URL, por ejemplo, en la de Red Iris, que está aquí hospedada aquí en España y el acceso para nosotros va a ser más rápido, y bajarnos la versión más actual del software que se ajuste a nuestro lenguaje de programación. En esta captura de pantalla lo estáis viendo. Si necesitamos para Windows, para Mac OS o para Linux, no lo descargamos. La instalación es súper sencilla, es exclusivamente doble clic y después darle al botoncito de siguiente hasta que termine la instalación. Una vez que termine nuestro escritorio, si estamos, por ejemplo, en Windows, pues en nuestro escritorio nos aparecerá un acceso directo parecido a este que se ve aquí en esta captura. Y si lo ejecutamos, nos aparecerá una ventanita similar a esta que veis aquí en esta otra captura. Fijaos que la ventanita es modo texto en la cual tenemos que ir escribiendo nuestras sentencias, nuestras instrucciones del lenguaje. Y escribiendo esas instrucciones del lenguaje, pues podemos desde crear conjuntos de datos, guardarlos en disco, cargarlos, hacer operaciones estadísticas o cualquier cosa. Sin embargo, trabajar en esta interfaz de modo texto no es demasiado cómodo. Viene bien tener una interfaz gráfica donde las representaciones gráficas se nos muestren de una forma sencilla, donde podamos escribir nuestro código y guardarlo, ordenarlo. Y para eso tenemos principalmente dos entornos integrados. Uno de ellos es RStudio, que es el que a mí me gusta más y es el que vamos a ver hoy, pero no es el único. De hecho, Microsoft también tiene un entorno integrado para trabajar con R, ¿de acuerdo? El Visual Studio, que podemos bajar e instalar en cualquier sistema operativo también. ¿De acuerdo? O sea, Microsoft da soporte a este lenguaje al mismo nivel que RStudio. Vale, pues pasamos al segundo punto. ¿Qué es RStudio? Bueno, pues RStudio, como decía antes, es la interfaz que facilita el uso y la programación y el desarrollo de programas más o menos complejos y potentes en lenguaje R. Una vez más, para tener más información sobre esta interfaz, bueno, pues os dejo un par de URL con las que podéis ampliar conocimiento, ampliar información. La interfaz, la forma de funcionar, se basa en esta ventana que estáis viendo aquí, ¿vale? Si lanzamos el RStudio, ahora después vamos a ver cómo instalarlo, pues vamos a tener cuatro partes en la ventana. Una parte arriba a la izquierda, donde vamos a tener nuestros programas y vamos a poder inspeccionar los conjuntos de datos. Una parte abajo a la izquierda, donde vamos a tener la consola de órdenes, en la cual se ejecutan nuestros programas y podemos ir viendo las salidas que van generando, ¿vale? Mensajes que generan nuestros programas, mensajes de error, si es que nos equivocamos al programar, ¿vale? Etcétera, etcétera. Arriba a la derecha vamos a tener el entorno, donde podemos inspeccionar todas las variables y todos los conjuntos de datos que nosotros vayamos creando en nuestros programas. Y abajo a la derecha, ¿vale? Vamos a tener un explorador de archivos, una forma de inspeccionar todas las representaciones gráficas que vayamos haciendo, un gestor de paquetes, ¿vale? Para instalar nuevos paquetes o librerías que nos den soporte a nuevas funcionalidades en nuestra máquina para programar en R, ¿vale? Y por supuesto, pues, la ayuda sobre cualquier función o cualquier tema de R que nos encontremos, ¿vale? Que no los vamos a encontrar. Si en lugar de RStudio alguien prefiere instalar el Visual Studio de Microsoft, ¿vale? Para R, pues, fijaos que la ventana es prácticamente idéntica, ¿vale? Arriba a la izquierda los programas, abajo a la izquierda la consola, ¿vale? Donde se ejecutan nuestros programas, arriba a la derecha el entorno y el visualizador de todas las variables y datasets, ¿vale? Y abajo a la derecha, pues, las representaciones gráficas, la ayuda, etcétera, etcétera. Es casi, casi idéntico en ambos casos, ¿vale? Vemos cómo instalar RStudio, ¿vale? Muy rápidamente. Si entramos en la descarga de RStudio, ¿vale? En esta URL, bueno, pues, vais a ver dos opciones. Por un lado, vais a tener la descarga del RStudio Server, ¿vale? Solamente para aquellos que tengan un servidor web y que deseen utilizar RStudio, ¿vale? Hacer sus desarrollos a través de un navegador, en lugar de estar trabajando con la aplicación nativa en su máquina local, ¿vale? Y por otro lado, vamos a tener el RStudio de escritorio, que es el que yo recomiendo instalar, sobre todo ahora para empezar, ¿vale? Es una aplicación no demasiado grande que se instala en nuestra máquina y siempre la tenemos disponible en nuestra máquina, tengamos o no tengamos conexión a internet, ¿vale? Si entráis en la descarga del RStudio de escritorio, bueno, pues, veréis que nos aparecen las versiones para todos los sistemas operativos, para Windows, para MacOS, para Ubuntu, para Fedora, ¿vale? Para diferentes versiones de Linux, ¿vale? Esta captura de pantalla es relativamente antigua, ¿vale? Si ahora entráis cualquiera, veréis que las versiones de RStudio ya no son esta que hay aquí, sino que serán más actuales, ¿vale? Entonces, aseguraros de descargar las versiones más actuales disponibles para vuestro sistema operativo. La instalación es sencilla. Nos bajamos el paquete, le hacemos doble clic al instalador y ya, botón de siguiente, 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 hasta que termine la instalación, ¿vale? En cualquiera de los sistemas operativos. Si estamos en Windows, pues, una vez más nos aparecerá un icono parecido a este en el escritorio y cuando lo lancemos, pues, nos aparecerá una ventana muy similar a esta de aquí, ¿vale? Como os decía antes, esto, si os dais cuenta, no se parece a Excel, sino que aquí, arriba a la izquierda, nosotros programamos y abajo a la izquierda, se ejecuta para obtener resultados aquí en la parte derecha de la ventana, ¿vale? Sin embargo, aún así, ¿vale? RStudio nos facilita algunas operaciones, ¿vale? A través del menú superior de la aplicación. Entonces, en el menú de fichero, pues, vamos a tener las opciones de abrir nuevos programas que ya tengamos. Por ejemplo, por los programas que yo he pasado, ¿vale? Comprimidos que acompañan a la presentación que estamos viendo, ¿vale? Podemos crear nuevos programas directamente si no los tenemos ya creados previamente, ¿vale? Vamos a poder, en el menú de representaciones gráficas, ¿vale? Vamos a poder gestionar todos los gráficos que hagamos de forma que si nosotros hemos hecho una representación gráfica para un artículo, podemos guardarlo como una imagen en el formato que queramos, JPG, PNG, EPS, PDF, ¿vale? Con lo cual son formatos vectoriales que aseguran la calidad máxima a la hora de incluir esa imagen en un artículo y redimensionarlo y demás, ¿vale? Vamos a poder copiar imágenes al portapapeles, podemos eliminar algunas de esos gráficos, ¿vale? Etcétera, etcétera. En el menú de herramientas, muy, muy importante, ¿vale? Tenemos la instalación de paquetes, ¿vale? Y es muy importante porque no todas las cosas que nosotros vamos a querer hacer con R o con RStudio van a estar preinstaladas de serie, ¿de acuerdo? Entonces habrá cosas, por ejemplo, pues la opción de hacer predicción a partir de una serie de datos, una serie temporal de datos numéricos, pues vamos a ver, no en esta sesión seguramente, sino en la segunda sesión, un ejemplo de predicción de series temporales para ver cómo va a evolucionar, pues la serie de lo que sea, ¿vale? Para hacer esas predicciones necesitamos instalar un paquete. Bueno, pues ese paquete veremos que podemos instalarlo a través de esta opción que vemos aquí, ¿vale? Adicionalmente, pues habrá paquetes que se quedan antiguos, pues tenemos esta opción para actualizarlos todos los que necesitemos, ¿vale? Y luego, por supuesto, bueno, pues ya si alguien es un poquito más caprichoso, por decirlo de alguna manera, bueno, pues podemos hasta configurar la tecla de acceso rápido, ¿vale? Atajos de teclado en nuestra máquina para manejar el RStudio como a nosotros nos guste más, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que hemos visto de qué va el entorno de RStudio, ha sido muy rápido, pero es que ahora cuando pasemos directamente en el resto de la sesión a verlo funcionar, pues vamos a estar viendo todo esto que yo he contado con mucho más detalle, ¿vale? Nos van a surgir detalles, algún problemilla, todo este tipo de cosas, pues lo iré comentando conforme lo vayamos usando, ¿vale? Creo que la mejor forma es ponerlo en uso y ver en directo cómo se utiliza todo tipo de funciones, ¿vale? Entonces, como decía antes, todo lo que vamos a estar trabajando es en lenguaje R, ¿vale? Son instrucciones en lenguaje R. Vamos a comentar algún detalle, ¿vale? Es muy, ay, perdón, es muy importante ver, ¿vale? Pues cuáles son los tipos de datos que admite el lenguaje, cómo hacer cálculos desde los más sencillos a algunos más complejos, cómo utilizar algunas estructuras de datos, tipo vectores, matrices, ¿vale? Data frames, cómo generar secuencias de datos, cómo leer archivos de datos y ya una vez que hayamos visto todo eso, estamos en disposición de hacer cualquier análisis o cualquier representación, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a dejar la presentación aquí, un poquito apartada en segundo plano y voy a mostraros la ventana del RStudio. Antes de empezar la presentación, bueno, pues hemos hecho una prueba para poner lo más grande posible el tipo de letra en la ventana de forma que podáis verlo todos, ¿vale? Pues todas las cosas que yo tengo escritas, todos los ejemplos. En cualquier caso, como tenéis los ejemplos en vuestra máquina, podéis descargarlos de ese zip, pues podéis abrirlo en vuestra máquina al mismo tiempo y seguirlo en vuestro RStudio, en vuestro editor de texto, ¿vale? Cualquiera de estos ejemplitos que hay aquí, ¿vale? Este que se llama ejemplos 1 de la intro, ejemplos 2 de representaciones gráficas, ¿vale? Y ejemplos 3, pues de otros ejemplos más avanzados, ¿de acuerdo? Os lo digo por si algo no se aprecia correctamente. En algún momento, pues cambiaré de ventana, ¿vale? Y ya casi el resto de la sesión, pues lo haremos sobre esta ventana de RStudio. Entonces, una cosa fundamental en un lenguaje de programación, sobre todo cuando estamos empezando, es, pues bueno, pues si es un lenguaje de programación nuevo y no sabemos utilizarlo, pues una cosa inmediata es coger y decir, bueno, pues si necesito saber y necesito ayuda sobre cualquier función o cualquier operación, pues ¿cómo le pido ayuda a nuestro entorno, ¿vale? En este caso RStudio, bueno, pues con la función help, ¿vale? Si le damos help y entre paréntesis le pasamos la función sobre la que queremos ayuda, veréis que aquí a la derecha, ¿vale? En la parte de ayuda que yo había descrito antes, pues os describe con total, total detalle todo lo que necesitéis saber sobre esta función, ¿vale? De R, cómo utilizarla e incluso, que eso es lo mejor que tiene, ¿vale? Os muestra al final del todo, abajo del todo, ¿veis? Os muestra ejemplos. Mínimo un ejemplo o probablemente más ejemplos. Lo cual, la sintaxis, el cómo utilizarla e incluso entender lo que significa, pues se facilita mucho. Bueno, precisamente, pues el funcionar a base de ejemplo es lo que yo vengo a proponeros hoy, ¿vale? Entonces, os comento. En la presentación, ¿vale? Si os dais cuenta, yo he ido incluyendo cada uno de los ejemplillos que voy a comentaros, ¿vale? Y en casi todos los casos, en la siguiente transparencia, os pongo una captura de pantalla de cómo hemos ejecutado ese ejemplillo y cuál es la salida, ¿vale? La respuesta del programa que nos da. De forma que, pues en el futuro, con la presentación, pues podéis más o menos seguir lo que estamos haciendo hoy en clase. Yo directamente, pues lo vamos a ir haciendo aquí sobre la ventana de RStudio. Os he marcado, además, más el número de transparencia al que corresponde cada uno, ¿vale? De los trozos de código de R, de forma que sea fácil seguir, ¿vale? Y cuadrar en paralelo la presentación en PDF con los ejemplos que os he dejado, ¿vale? Entonces, en el lenguaje R, cuando queremos poner un comentario, ¿vale? Un comentario es un texto que a nosotros nos da una aclaración, pero que no se ejecuta, ¿vale? El sistema, de hecho, lo ignora. Entonces, un comentario en R empieza con la almohadilla. Cualquier cosa que venga detrás de la almohadilla, ¿vale? Es un comentario que es algo para aclararnos nosotros mismos, pero que el sistema no lo tiene en cuenta. ¿Vale? ¿Tenemos que ir copiando absolutamente todo y pegándolo aquí abajo, ¿vale? Para ir ejecutando. Pues no, afortunadamente no, ¿vale? Podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Esa es una opción, pero otra opción es marcar con el teclado o con el ratón algunas instrucciones que nosotros queramos aquí arriba en nuestro programa, ¿vale? El programa veis que tiene extensión .r mayúsculas, ¿vale? Y una vez marcado algo, ¿vale? Algunas de las instrucciones del lenguaje, le damos a este botoncito run, ¿vale? Si le damos, fijaos que automáticamente en la consola, ¿vale? En la parte de ejecución se ejecuta nuestras instrucciones marcadas. Entonces, vamos a coger, ¿vale? Esta primera instrucción que acabo de ejecutar es simplemente decirle a nuestro programa que todos los ejemplos conjuntos de datos o ficheros que nosotros queramos escribir en disco, ¿vale? Y guardar, que lo guarde en esta carpeta de mi máquina, ¿vale? Esto es de mi máquina particular en la que estoy ahora mismo. Vosotros tendréis que poner la carpeta, ¿vale? En vuestra máquina, ¿vale? Pero bueno, esto es para los ejemplos más avanzados ahora mismo. En realidad, no hace falta. Eso es casi más costumbre de programador informático que ahora mismo una necesidad real en este instante, ¿vale? Que estamos empezando. Vamos a empezar con los ejemplos de la transparencia 33 en los que vamos a ver básicamente qué tipo de datos soporta R, ¿vale? Datos numéricos, tanto reales como enteros y datos de cadenas de texto. Entonces, ¿cómo se asigna un valor a una variable? ¿Vale? ¿Cómo definimos una variable y le asignamos valor? ¿Vale? Pues, el nombre de variable se parece mucho a las matemáticas, ¿vale? El nombre de variable pues el que nosotros queramos, por ejemplo, en este caso, pues variable real, ¿vale? Fijaos, yo le puedo poner variable real, ¿vale? Y le asigno, fijaos que el operador de asignación es el símbolo menor y el guión a modo de una flechita, como se hace en matemáticas también, ¿de acuerdo? Aunque también podemos poner el símbolo igual, que es algo como más estándar y más habitual en programación, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo así. Pues, variable real igual a 4,3, ¿vale? Lo ejecutamos y veis que lo ejecuta y no nos da ningún error, parece que todo funciona bien. Vamos a comprobar que realmente lo ha hecho. Pues tenemos dos sitios donde mirar. Un sitio donde mirar es aquí, en el entorno. ¿Veis? ¿Vale? Aquí a la derecha en el entorno vemos que se ha creado una variable que se llama variable real y tiene el valor 4,3. ¿Vale? Bien. Sin embargo, a ver, ahí quieto. Sin embargo, a los informáticos pues nos gusta ver las cosas en ejecución, ¿vale? Entonces, vamos a pedirle que nos dé el valor que almacena la variable real. ¿De acuerdo? Fijaos que al ejecutarlo aquí abajo nos dice pues que variable real vale 4,3. ¿De acuerdo? Este 1 entre corchetes ahora mismo no le hagáis caso. ¿De acuerdo? Ignorarlo. Si queremos utilizar una variable entera pues simplemente a otro nombre de variable le damos el valor entero que nosotros queramos y ya está. ¿Vale? Y ahora si queremos hacer una operación aritmética pues variable nueva en mi caso se llama multi de multiplicación y le asignamos pues el valor de la variable real por la que acabamos de hacer que es otro. ¿Vale? Ejecutamos si os dais cuenta todo va bien todo funciona. ¿Vale? Fijaos que lo único que estamos haciendo es marcamos instrucciones y ejecutamos instrucciones. ¿De acuerdo? Al inspeccionar la variable multi ¿Vale? Nos da 25,8. Fijaos que al calcularla y asignarle el valor ¿Vale? Aquí en el entorno nos ha creado la variable y le ha asignado también su valor. ¿Vale? No solamente podemos trabajar con variables numéricas sino también con cadenas de texto. ¿Vale? Entonces la forma de definir una cadena de texto es como veis aquí en estas instrucciones resaltadas. Nos inventamos un nombre de variable le asignamos ¿Vale? Operador igual o operador flechita y le asignamos entre comillas el contenido que damos ¿Vale? Si le asignamos otro valor ¿Vale? O la olita pues le cambia el valor asignado ¿De acuerdo? Y si lo inspeccionamos pues nos muestra el contenido de esa variable que en este caso es una cadena de caracteres. Bueno parece que más o menos va bien la cosa. Bueno luego en la transparencia 36 os planteo hacer una serie de cálculos ¿Vale? Muy sencillo que era pues calcular el seno de pi vamos a aproximar pi como 3, 14, 15 y si le damos ¿Vale? Si ejecutamos el sin de pi el seno escrito ¿Vale? La función seno escrito en inglés pues nos dice ¿Vale? A ver nos dice que ¿Vale? Asigna el 3, 14, 15 a pi y cuando ejecutamos el seno de pi pues nos da pues 9,2 se le da menos 5 en principio pues debería ser 0 ¿Vale? Pero como no lo hemos aproximado tanto a 0 ¿Vale? Pues nos da la aproximación a este valor que yo le he puesto aquí. Para utilizar otra serie de operaciones aritméticas ¿Vale? Que tenéis aquí en la en la presentación ¿Vale? Por ejemplo la raíz cuadrada SQRT pues calculemos la raíz cuadrada de 9 Si os dais cuenta pues la raíz cuadrada de 9 nos lo calcula y nos da el valor 3 Perfecto ¿Vale? Ahora ¿Qué ocurre si le decimos que nos calcule la raíz cuadrada de menos 1? Pues en principio la raíz cuadrada de menos 1 no se puede hacer ¿Verdad? Fijaos En este caso nos da un error ¿Vale? Nos dice que el valor de la raíz cuadrada de menos 1 es not a number ¿Vale? N A N significa not a number lo cual no puede calcularlo y además pues nos da un aviso diciendo que al intentar hacer esa operación pues se han producido algún tipo de algún tipo de error ¿Vale? Sin embargo R es tan potente que nos permite trabajar con números complejos ¿Vale? De hecho podemos hacer la raíz cuadrada de 3 más 5 por i ¿Vale? Tal como hacíamos en matemáticas y fijaos la raíz cuadrada de 3 más 5 por i pues 2 con 1 más 1 con 18 ¿Vale? i ¿De acuerdo? O sea nos permite hacer este tipo de cálculo más o menos avanzado Bueno Continuamos Eso en cuanto a los datos más básicos los datos las estructuras más básicas ¿Vale? Números y cadenas de texto Pero cuando queremos manejar datos y conjuntos de datos grandes no es suficiente necesitamos estructuras de datos más complejas Entonces vamos a ver cómo utilizar vectores ¿Vale? Vectores de números listas de números ¿Vale? Matrices cuadradas en principio a raíz de 3 o más dimensiones y sobre todo los data frames Los data frames veréis que va a ser algo que se parece muchísimo a una hoja de cálculo ¿Vale? Entonces pues vamos a empezar por los primeros Un vector se define con la función c ¿Vale? La c es un nombre de función que nos sirve para crear un vector o una lista de en este caso números ¿Vale? Entonces si hacemos esta ejecución lo que acabamos de hacer es que x sea un vector de números donde la primera posición del vector sea el 5 la segunda el 3 el tercero el 8 ¿Vale? De esa forma si le decimos que nos muestre x pues nos mostrará ¿Vale? el conjunto de elementos que almacena ese vector y si lo que queremos es mostrar un solo elemento ¿Vale? Podemos indexarlo utilizando la sintaxis de corchetes Entonces x de 3 nos va a devolver el número 8 ¿Vale? porque este valor es la posición 1 esta la posición 2 y esta la posición 3 Aquí r si difiere un poquito de lo que es en general la indexación de vectores en todos los lenguajes de programación en informática ¿Vale? En informática normalmente se empieza la indexación en 0 ¿Vale? Pero en r se empieza en 1 Entonces x de 3 nos dará el 8 y x de 4 pues nos dará el 2 ¿Vale? Si lo escribimos aquí abajo directamente x de 4 pues nos da el valor 2 ese elemento ¿Vale? Bueno ¿Qué pasa si tenemos dos vectores y queremos juntarlos? Bueno pues fijaos si tenemos los vectores v1 y v2 ¿Vale? v1 definido de esta manera son los números desde el 1 hasta el 10 lo podéis ver aquí ¿Vale? y v2 ¿Vale? es coger los números del 11 al 20 y ¿Vale? todos los números del 11 al 20 y hacer una ordenación aleatoria ¿Vale? Aquí lo tenéis aquí están todos los números del 11 al 20 y ordenados aleatoriamente si nosotros estos dos vectores el v1 y el v2 los queremos concatenar ¿Vale? en una cosa que se llame v3 en un vector que se llame v3 ¿Vale? lo único que tenemos que hacer es utilizar de nuevo la función c pasándole separado por comas ambos vectores y fijaos lo que hace coge los componentes del primer vector y justo a continuación le añade los componentes del segundo vector y lo inserta todo ¿Vale? lo crea todo en el vector 3 ¿Vale? así de fácil Bueno, pues un vector lo podemos ordenar ¿Cómo? Pues con la función sort Si le damos a sort de v3 ¿Vale? fijaos que aquí v3 está desordenado ¿Verdad? Si le aplicamos la operación sort de ordenación ¿Vale? nos va a devolver el vector ordenado ¿Vale? fijaos que ahora ya sí del 1 al 20 está ordenado ascendentemente Si lo queremos ordenar descendentemente pues lo único que tenemos que hacer ¿Vale? es ponerle el parámetro decreasing igual a true y nos lo ordena descendentemente ¿Vale? Así de fácil en R el manejo de de vectores ¿Vale? Tanto la definición la unión como la ordenación Bueno habrá ocasiones en las que queramos hacer vectores ¿Vale? a base de una secuencia de números ¿Vale? Lo hemos visto hace un momentito Obtener una secuencia de uno en uno ¿Vale? Una secuencia incremental de uno en uno desde un número cualquiera hasta otro es tan fácil como utilizar pues número inicial dos puntos número final ¿Vale? De hecho si aquí ponemos por ejemplo desde el 15 hasta el 30 ¿Vale? Por hacer un cambio pues fijaos que no hace una secuencia de números y lo almacena en ese vector ¿Vale? Una secuencia de números desde el 15 hasta el 30 Pero también podemos hacer secuencias de números de 2 en 2 o de 3 en 3 o como queramos ¿Vale? De hecho para eso tenemos la función sec de secuencia le indicamos desde qué valor hasta qué valor y cada cuánto queremos que haga saltos ¿Vale? Entonces en este caso a x ¿Vale? Le hemos cambiado el valor que tenía hace un instante y le hemos puesto todos los números ¿Vale? Desde el 2 al 18 contando de 2 en 2 ¿Vale? son formas de ir creando vectores Hacia la transparencia 46 ¿Vale? Pues comenzamos a ver las matrices bidimensionales ¿Vale? Que se definen con la palabra reservada ¿Vale? Con la función matrix si nos vamos al ejemplo para definir una matriz pues tenemos que dar el conjunto de elementos que va a tener ¿De acuerdo? Y tenemos que indicar cuántas filas y cuántas columnas queremos en nuestra matriz Entonces fijaos si nosotros cogemos un conjunto de números ¿Vale? el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le pedimos que no haga a partir de él no haga una matriz ¿Vale? Con dos filas y tres columnas fijaos cómo nos coge los números para creárnoslas Entonces se coge el 1 y el 2 serán la primera columna el 3 y el 4 la segunda columna y el 5 y el 6 la tercera columna ¿Vale? Es una forma Ahora si nosotros queremos que nos haga la matriz en lugar de por columna por filas ¿Vale? Pues podemos utilizar esta otra sintaxis ¿Vale? Fijaos Vamos a coger para utilizar exactamente los mismos los mismos datos ¿Vale? Cogemos los mismos datos ¿Vale? El 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le decimos que queremos las dos filas y las tres columnas pero ahora le decimos que tenga en cuenta los datos según filas Entonces al hacerlo según filas pues va a coger el 1, 2, 3 para la primera fila y el 4, 5, 6 para la segunda fila ¿Vale? Fijaos la diferencia aquí lo tenéis mostrado ¿Vale? Fijaos la diferencia de incluir este modificador a la hora de crear una matriz ¿Vale? Creándolo por columna o creándolo por filas ¿Vale? Y ahora si queremos ¿Vale? Si estamos en una matriz cuadrada y queremos acceder a un valor específico ¿Vale? Al valor 2, 3 ¿Vale? Pues el 2, 3 es el valor 6 ¿Vale? Este de aquí R además nos permite acceder directamente a una fila completa ¿Vale? Si le damos MD 1 ¿Vale? Ese coma lo dejamos indicado en la segunda posición le estamos diciendo que nos recupere toda la primera fila ¿Vale? Bueno Y ahora llega a la parte quizá más interesante desde el punto de vista de la capacidad de de usar conjuntos de datos ¿Vale? Son los data frames Los data frames los podemos ver como os decía antes un poco como si fueran una hoja de cálculo ¿Vale? Aquí tenéis definido aquí estáis viendo definido un data frame ¿Vale? para crearlo directamente sobre una variable que se llame mi data frame ¿Vale? Fijaos que este conjunto de datos es una primera fila donde se nombran cada una de las columnas y luego para cada una de las filas ¿Vale? corresponde a los datos de una persona ¿Vale? el nombre la edad la altura el peso ¿Vale? la raza el año y luego ya pues otro tipo de datos ¿Vale? Fijaos que se parece mucho a lo que viene siendo una una hoja de cálculo ¿Verdad? Tenemos muchas filas y cada fila tiene un montón de columnas almacenando datos de diferente tipo ¿Vale? numéricos o de cadena relativos a esa fila ¿Vale? en este caso pues describiendo en este en este caso a esa a esa persona ¿Vale? a Bob o a Fred o a quien sea ¿Vale? entonces podemos crear un data frame de múltiples de múltiples formas la historia está en que cada ¿Vale? cada columna ¿Vale? va a tener el mismo tipo de datos por ejemplo la columna edad pues va a tener datos numéricos que son las edades de todas las filas ¿Vale? correspondientes a todas las filas entonces una forma de crear un data frame es tener cada columna ¿Vale? los valores que dan ¿Vale? que rellenan cada columna en un vector diferente ¿Vale? pues el A el B y el C van a ser esas tres columnas de nuestro data frame ¿Vale? y a continuación utilizando la función data punto frame podemos pasarle los tres vectores ¿Vale? las tres columnas que rellenan el data frame y que se guarda en una variable que nosotros hayamos definido fijado aquí abajo al definir ese data frame con estas tres con estos tres vectores acabamos teniendo esta estructura en la que tenemos la fila 1 la fila 2 y la fila 3 ¿Vale? ¿Recordáis que antes os decía yo que no le hicierais mucho caso a este 1 entre corchetes que salía cuando hacíamos operaciones aritméticas bueno pues ahora ¿Vale? esos números ¿Vale? son los índices de cada una de las posiciones de conjuntos de datos o de estructuras de datos más complejas si pensáis en una hoja de cálculo pues veréis que cada cada fila está numerada y cada columna está nombrada con una letra pues fijaos que aquí al representar este data frame tenemos un poco lo mismo ¿Vale? tenemos cada fila numerada y cada columna nombrada si utilizamos el la operación view ¿Vale? del data frame nos carga ¿Vale? en una representación gráfica aquí arriba ¿Vale? nuestra ¿Vale? nuestra estructura de datos en una forma que ya empieza a sonarnos bastante a una hoja de cálculo en Excel o en Calc del Open Office o ¿Vale? o de los Google Documents etcétera etcétera ¿Vale? esto ahora mismo no nos interesa con lo cual lo dejamos ¿Vale? entonces tenemos nuestra estructura de datos que como os digo se parece mucho a a una hoja de cálculo donde tenemos muchas filas y bastantes columnas representando esos datos que nosotros queremos bien pues si queremos acceder a una columna concreta por ejemplo a la columna A que es una columna numérica ¿Vale? pues utilizamos el operador $ ¿Vale? entonces dataframe $A hace referencia a toda la columna completa ¿Vale? esa primera columna completa de nuestro conjunto de datos y bueno pues se trata de un conjunto de datos numéricos bueno pues porque no cogemos y calculamos la media de ese ¿Vale? de toda la columna pues para eso hacemos el min de toda la columna toda la columna es dataframe $A pues si hacemos min de dataframe $A nos calcula la media entre el 11 el 12 y el 13 que bueno en este caso es 12 ¿Vale? y por supuesto dentro de dentro de de una ¿Vale? una hoja de cálculo si nosotros quisiéramos acceder a una celda concreta pues podríamos acceder para inspeccionarla aquí también ¿Vale? aquí si queremos acceder al primer elemento de cierta columna de nuestro dataframe pues utilizamos el operador de corchetes entonces dataframe $A es la primera columna y si ahora le aplicamos la operación de corchetes ¿Vale? para acceder al primer elemento pues estaremos accediendo al elemento 11 ¿Vale? como acabáis de ver esto es una forma ¿Vale? esta forma de definir el dataframes a partir de vectores es una forma bastante buena y bastante potente pero no es demasiado cómodo cuando queremos definir ¿Vale? o queremos utilizar grandes conjuntos de datos entonces cuando queremos utilizar grandes conjuntos de datos tenemos otras formas un poquito más facilitadas el primero de ellos pues coger todo un conjunto de datos ¿Vale? desde una hoja de cálculo copiarlo ¿Vale? y venir y pegarlo justamente aquí ¿Vale? dentro de la función reactable ¿Vale? de forma que un conjunto relativamente grande podemos leerlo ¿Vale? de esta forma es como yo lo hice aquí ¿Vale? leerlo directamente ¿Vale? a ver perdón este es el mi dataframe ¿Vale? podemos leerlo directamente ¿Vale? en una sola instrucción se nos crea nuestra estructura de datos que podemos ver ¿Vale? más bonita ¿Vale? de esta forma inspeccionando el dataframe ¿Vale? y una vez hemos hecho eso pues ya podemos coger y empezar a hacer cálculos ¿Vale? de medias desviaciones medianas o lo que queramos o por ejemplo vamos a hacer nuestra primera representación gráfica tenemos un conjunto de datos relativos a personas donde tenemos edades pesos alturas ¿Vale? pues vamos a representar el histograma de la edad ¿Vale? la función ist es la de histograma y lo único que le tenemos que pasar es un conjunto de datos numérico en este caso la columna ¿Vale? edad del dataframe lo ejecutamos y veréis que un momentillo a ver si consigo que se visualice ¿Vale? es que no tenía suficiente espacio en ese momento ¿Vale? RStudio al tener esto un poco maximizado con el zoom no tenía espacio para representar el histograma por eso ha dado ese aviso ¿Vale? en cuanto he abierto esta parte de la ventana para que tenga espacio para representarlo pues ya si nos permite hacer el histograma de la edad ¿Vale? de la gente que hay en este conjunto de datos ¿Vale? nos acaba de representar el histograma a partir de aquí pues nosotros podemos hacer zoom a nuestro histograma o podemos coger este gráfico que acabamos de hacer aquí y guardarlo pues como imagen como pdf o copiarlo al portapapeles y nos lo podríamos llevar a un documento de texto y pegarlo ¿Vale? tal cual lo estáis viendo aquí si lo guardamos como pdf pues fijaos que nos dice el tamaño si lo queremos en horizontal o en vertical la carpeta donde queremos guardarlo ¿Vale? y le vamos a decir que nos lo muestre después de guardarlo ¿Vale? le podemos decir que nos lo previsualice para ver si nos gusta cómo queda ¿Vale? este histograma tal cual lo va a guardar en la imagen en pdf ¿Vale? preview pdf aquí lo estáis viendo ¿Vale? si nos gusta lo podemos guardar y si no nos gusta pues podemos cancelar ¿Vale? fijaos que tenemos muchas opciones a la hora de trabajar con con los gráficos en nr o nrstudio bueno esto está muy bien pero copiar directamente un conjunto de datos sobre el programa nr ¿Vale? para empezar a trabajar no es muy elegante que digamos más teniendo en cuenta que normalmente pues lo vamos a tener en nuestro en nuestro archivo o bien como un archivo de texto o bien como un archivo csv ¿Vale? recordad siempre que un archivo de excel no es más que un csv un archivo csv ¿De acuerdo? entonces bueno pues lo suyo es utilizar las funciones react table o react csv ¿Vale? para cargar conjuntos de datos de una sola vez ¿Vale? un conjunto de datos que tengamos en un fichero de texto en nuestro en nuestra máquina ¿Vale? os lo muestro nosotros tenemos este es el funsmat.txt ¿Vale? nosotros tenemos un archivo de texto en nuestra máquina ¿Vale? a base de fila y columnas ¿Vale? obtenemos un csv de igual forma ¿Vale? fila y columna pues podemos coger y leerlo dentro de una estructura de datos con la función react table ¿Vale? podemos inspeccionar los datos que acabamos de leer ¿De acuerdo? fijaos que en este caso si nosotros inspeccionamos el data txt que es como he llamado a la estructura de datos pues nos va a mostrar el contenido de texto que os he mostrado hace un instante ¿Vale? tenemos una variable que yo llamo x que son los números desde el menos 10 hasta el más 10 ¿Vale? tenemos una columna al lado que es xx ¿Vale? x al cuadrado luego x al cubo luego otra columna que es el seno de x y luego otra columna el coseno de x ¿Vale? realmente bueno pues esto es un conjunto de datos de juguete en realidad ¿Vale? que yo ya tengo preparado simplemente para hacer unas poquitas pruebas todas estas cálculos ¿Vale? de x cuadrado cubo el seno el coseno pues podríamos calcularlo nosotros aquí en lugar de cargarlo ya calculado ¿Vale? entonces si nosotros queremos inspeccionar ¿Vale? la primera columna de este data txt pues hacemos data txt de 1 ¿Vale? y nos da la primera columna y si ahora queremos calcular el seno de toda la columna pues seno y le pasamos directamente una columna de datos ¿Vale? un vector de datos numéricos y del tirón nos calcula el seno para todos los valores numéricos que le hayamos pasado ¿Vale? Bien no está mal ¿Vale? hemos leído un archivo de texto en el que teníamos una serie de filas y columnas numéricas pero en realidad pues cuando nosotros trabajemos seguramente tengamos un fichero de Excel o un fichero CSV ya os decía hace un momento que son lo mismo en realidad ¿Vale? Entonces tenemos la función React CSV que nos permite leer este tipo de archivos ¿Vale? le damos ¿Vale? En principio nos debe cargar sin mucho problema ese conjunto de de datos ¿Vale? Podemos inspeccionar los datos que acabamos de cargar ¿Vale? con la función View aquí lo tenéis ¿Vale? el data CSV que acabamos de cargar pues exactamente el mismo de antes ¿Vale? De hecho os digo que esto fue un archivo de Excel donde yo puse los números ¿Vale? en la columna X y luego en el Excel yo calculé las otras columnas ¿Vale? Yo rellené más columnas en aquel Excel y lo salvé como CSV ¿Vale? Y es el CSV que utilizamos en este ejemplo concreto ya después pasaremos a ejemplos un poquito un poquito mejores ¿Vale? De nuevo podemos inspeccionar ¿Vale? Tanto la el conjunto de datos leídos como obtener una columna cualquiera que se comporta exactamente igual ¿Vale? Bueno como os decía trabajar con datos numéricos y además ya precalculado y tal pues no tiene no tiene mucha gracia entonces vamos a coger un conjunto de datos en el que se refiera a personas ¿Vale? Personas con vamos a cargarlo ¿Vale? Y no perdón he fijado una cosilla si por error como acabo de hacer yo ¿Vale? al marcar esto no lo cargamos ¿Vale? acabo de borrarlo pues siempre nos podemos ir al al menú ¿Vale? estamos en un editor de texto y podemos volver hacia atrás con lo cual deshacemos cualquier estropicio que liemos en nuestro archivo de código ¿Vale? Entonces vamos a cargar este este archivo ¿Vale? este archivo que lo inspeccionamos ¿Vale? y fijaos que tenemos diez diez filas relativas a personas en las que tenemos el sexo la edad el peso y la altura ¿Vale? para cada una de ellas entonces vamos a coger y sobre este conjunto de datos que es muy sencillo pero fijaos que extrapolar ese conjunto de datos a una cosa mucho mayor pues no supone mucho mucho problema ¿Vale? Entonces vamos a coger sobre este conjunto de datos para el que tenemos las columnas sexo edad peso y altura ¿Vale? con la primera letra en mayúscula y vamos a calcular pues por ejemplo la media de la de la edad ¿Vale? de la edad de todas las personas que hay en este conjunto de datos ¿Vale? sean hombres o mujeres ¿Vale? en este caso no estamos haciendo distinción cogemos la columna completa sean hombres o mujeres obtenemos la media ¿Vale? función min y le pasamos el data txt símbolo dólar edad ¿Vale? hacemos el acceso a toda la columna completa la media nos da 41.7 la función median ¿Vale? nos da la mediana ¿Vale? perdón en este caso he puesto altura si ponemos edad ¿Vale? pues la media era 41.7 la mediana es 42 ¿Vale? veamos que yo voy aquí arreglando o modificando mi programa al mismo tiempo vosotros podéis ir haciéndolo lo mismo ahora mismo o en el futuro ¿Vale? en cualquier momento bueno vamos a hacer nuestro segundo nuestra segunda representación gráfica ¿Vale? voy a darle un poquito de espacio a esto a esta parte del entorno ¿Vale? para que quepa el gráfico y va a ser representar la columna de la edad mediante líneas ¿Vale? entonces para eso tenemos la función plot fijaos si le decimos help plot pues nos dice toda la ayuda sobre cómo representar gráficamente cosas ¿Vale? entonces nos dice que el plot sirve para representar gráficamente que podemos representar a base de puntos a base de líneas ¿Vale? con las dos cosas ¿Vale? lo vamos a probar ahora después ¿Vale? que podemos hacer histogramas y podemos hacer un montón de cosas y luego aquí fijaos que nos aporta una serie de ejemplos que nos pueden servir ¿Vale? para para darnos una idea y aprender ¿Vale? entonces vamos a hacer la representación gráfica de esa columna mediante líneas pues fijaos aquí tenemos las líneas si le decimos que las queremos con puntos fijaos que pues es exactamente lo mismo ¿Vale? solamente que no une la las líneas y si le damos a la B de both ¿Vale? ambos líneas y puntos pues nos une ¿Vale? cada puntito nos lo une con un segmento de línea ¿Vale? Otro tipo de representación gráfica muy utilizado es el histograma lo vimos hace un momento pues función is y en este caso vamos a representar las edades ¿Vale? pues histograma para la para la columna de edades ¿Vale? o histograma para la columna de pesos ¿Vale? Aquí tenemos si tuviésemos muchos más datos o si tuviesen otros valores pues nos aparecería otro otro tipo de gráfica ligeramente diferente ¿Vale? Entonces bueno con esto hemos pasado un montón de transparencia en las que ya os digo se va explicando paso a paso cómo cargar datos cómo ejecutarlos cómo visualizarlos etcétera etcétera cómo guardar un gráfico que acabamos de generar ¿De acuerdo? Y llegamos a la parte final de lo más básico ¿Vale? De lo más básico que sería pues el análisis de datos estadísticos ¿Vale? Las principales operaciones estadísticas con R ¿Vale? La media la mediana la desviación estándar la varianza los cuartiles el mínimo el máximo ¿Vale? De un conjunto de datos Entonces para eso pues he preparado un pequeño vector ¿Vale? Este vector que vamos a a guardar en la variable X ¿Vale? Voy a quitarle espacio al histograma y vamos a darle espacio a nuestra consola para ver cómo se van ejecutando cada función ¿Vale? Y ahora pues podemos tener el máximo de X el mínimo de X ¿Vale? Si os dais cuenta si echáis un vistacillo al conjunto de valores pues veréis que cuadra ¿Vale? Podemos tener la media la desviación estándar ¿Vale? La mediana y por último el histograma ¿Vale? De ese conjunto de de ese conjunto de datos ¿Vale? Y luego si nosotros queremos generar ¿Vale? Datos que sigan una distribución concreta ¿Vale? tenemos pues todas las distribuciones estadísticas que se nos puedan ocurrir ¿Vale? Si le dais al help de distribución ¿Vale? Os dará todas las distribuciones que existen ya en vuestra instalación de R ¿Vale? en el paquete stats ¿Vale? De estadísticas Entonces tenéis todas fijaos que montón ¿Vale? Poisson Students la uniforme la normal multinominal la log normal Weibull todas las que se os ocurran ¿Vale? Quienes seáis de estadística o de matemáticas pues probablemente os suenen mucho todas esas todas esas distribuciones ¿Vale? Entonces si por ejemplo queremos generar una distribución o un conjunto perdón un conjunto de 100 números que sigan una distribución normal 10 ¿Vale? De media 10 y desviación estándar 2 ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer es utilizar la función R norm ¿Vale? Indicamos los 100 números que queremos la media y desviación estándar que queremos que sigan nuestros ¿Vale? Números ¿Vale? Acorde a esa distribución y si ahora y si ahora representamos gráficamente el histograma pues veréis que más o menos ¿Vale? pues fijaos que la representación gráfica sigue apareciéndose o sea sigue esa distribución y cada vez se ajustaría más a esa campana ¿Vale? Si siguiéramos dándole un mayor cantidad de números ¿Vale? Bueno hasta aquí sería fijaos que es el primer programa ¿Vale? el primer script de ejemplitos ¿Vale? de la introducción hemos llegado hasta la transparencia 71 de una 120 ¿Vale? que sería pues toda la parte de introducción y el análisis básico de datos con R o sea las estadísticas básicas a partir de aquí empezaríamos la representación gráfica de datos con R ¿Vale? a pesar de que estemos llegando ya a la 1 y media ¿Vale? vamos a entrar en esta parte vamos a ver algunas representaciones algunas formas de hacer los datos ¿Vale? representaciones gráficas más bonitas y lo que no nos dé tiempo pues lo dejamos para la segunda sesión junto con ejemplos un poquito más avanzados ¿Vale? y algunas dudas que planteéis vosotros mismos en estos días ¿Vale? Entonces un poquito ya hemos visto que la forma ¿Vale? de representar datos con R o con R estudio es mediante la función plot ¿Vale? y hemos visto que plot tiene mil formas de hacer las representaciones gráficas ¿Vale? vamos a representar aquí abajo por ejemplo la función del seno ¿Vale? y fijaos que lo que voy a hacer ¿Vale? lo que he hecho ¿Vale? es coger y hacer una secuencia de datos ¿Vale? espaciada 0,1 posiciones y a ese vector de datos le aplico la operación seno de X ¿Vale? esto nos dará ¿Vale? con esto ya tenemos dos vectores los vectores en X ¿Vale? 0,1 cada 0,1 ¿Vale? y los valores en Y ¿Vale? el vector en Y ¿Vale? con los resultados del seno de X ¿Vale? si decimos que no lo pinte ¿Vale? utilizando puntos pues nos hace esa representación si le decimos que no lo pinte con líneas pues fijaos que no lo pinta con una línea y como hemos hecho tantísimos valores tan espaciados tan juntitos pues nos pinta una línea bastante suave del seno de X ¿Vale? entonces vamos a coger el segundo ejemplo el segundo archivo de los ejemplos ¿Vale? el que se llama ejemplos2 gráficos punto R y para este para esta parte de de la sesión pues en lugar de utilizar otros datos pues vamos a suponer que tenemos datos de compras y ventas en una semana concreta ¿Vale? entonces pues los datos de qué compra hemos hecho y los datos de qué ventas hemos hecho ¿Vale? para el lunes martes miércoles jueves y viernes ¿Vale? entonces lo vamos a guardar en los correspondientes vestores que se llaman compra y venta ¿De acuerdo? en este momento ya lo tenemos aquí en el entorno ¿Vale? estas dos estos dos vestores con con todo eso con todos esos valores correspondientes a los días de la semana y vamos a representar con puntos las compras de esa semana ¿Vale? con puntos pues ya veis que se ve regular ¿Vale? si lo representamos con líneas pues ya empezamos a ver pues un poquito un poquito mejor la tendencia ¿Vale? creciente de nuestras compras desde el lunes hasta el viernes ¿Vale? hasta ahora todos los gráficos que estamos haciendo los hemos hecho en blanco y negro quedan muy tristes ¿Vale? vamos a meterle un poquito de color entonces la forma de meterle color es con la opción call ¿Vale? de la función plot ¿Vale? entonces si le decimos que queremos representar gráficamente ¿Vale? marcando con un circulito en cada punto ¿Vale? correspondiente a cada día con líneas y en color azul pues fijaos qué representación nos hace de nuestras compras ¿Vale? bien esto está muy bien pero también estaría bien poder representar más de una línea de gráficos en nuestro gráfico ¿Vale? en nuestra ventana de gráficos ¿Vale? entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a pintar las compras en color verde ¿Vale? y le vamos a poner un título a nuestro gráfico ¿Vale? para que no se quede así vacío sin sin nada ¿Vale? y además le vamos a poner una una leyenda al eje X y otra leyenda al eje Y ¿Vale? aunque ahora mismo la leyenda que RStudio está suponiendo ¿Vale? y está poniendo pues está bastante bien ¿Vale? es el nombre del dataset y como se llama compras pues es representativo de lo que estamos representando ¿Vale? entonces vamos a pintar las compras en verde ¿Vale? y vamos a pintar las ventas en rojo ¿Vale? entonces si queremos añadir otro gráfico a esta ¿Vale? que ya hemos creado sin que lo machaque y lo sustituya en lugar de volver a poner plot ¿Vale? fijaos que si ponemos plot pues lo que hacemos es cargarnos el gráfico y pintar una cosa nueva ¿Vale? entonces en lugar de utilizar plot para crear un gráfico nuevo ¿Vale? ahora usamos la función lines ¿Vale? y lines coge otro conjunto de datos con los parámetros que le demos y en lugar de crear un gráfico nuevo lo añade al gráfico en el que estamos trabajando en este momento vale sí perdón vamos a empezar de nuevo primero las compras en verde y después las ventas en rojo ¿Vale? ¿De acuerdo? ahora sí se ve bien ¿De acuerdo? podríamos añadir tantas líneas de datos ¿Vale? correspondientes a tontos conjuntos de datos como quisiéramos bueno también es habitual pues ponerle una leyenda ¿Vale? esa leyenda pues nos nos ayuda a entender qué es lo que se está viendo en este gráfico ¿Vale? es la leyenda ¿Vale? el legend bueno pues vamos a utilizar la función legend le vamos a decir que queremos la leyenda arriba a la izquierda ¿Vale? aquí queremos que aparezca queremos que el nombre que le ponga a la leyenda sean compras y ventas ¿Vale? que la tenga en cuenta que son en verde y en rojo ¿Vale? y aquí pues tenemos los tamaños de de letra ¿Vale? tipos de de línea a representar etcétera etcétera ¿Vale? ¿Veis? hemos podido colocar esa leyenda si ejecutásemos de nuevo la opción legend ¿Vale? con otros parámetros fijaos que no lo no elimina la leyenda anterior sino que nos añade una nueva ¿De acuerdo? si hemos cometido algún error ¿Vale? y necesitamos corregir algo por ejemplo lo que yo acabo de hacer que acabo de sobreponer ¿Vale? superponer dos dos de leyendas pues tenemos que empezar de nuevo ¿Vale? con la orden plot para eliminar el gráfico y crearlo de nuevo ¿Vale? en lines ¿Vale? para añadir la segunda línea y luego por último el legend para añadirle la leyenda donde nosotros queramos ¿Vale? en este caso hemos puesto el sex ¿Vale? la opción sex a 0,5 que indica que utilicemos un tamaño de letra pequeñito ¿Vale? bueno bueno pues hasta ahora está bien hemos creado una gráfica relativamente bonita ya tiene colores ya le hemos puesto una leyenda le hemos puesto el título al gráfico le hemos puesto las leyendas en los ejes ¿Vale? ¿Recordáis que aprendimos a exportarlo ¿Vale? como imagen o como pdf ¿Recordáis? ¿Vale? Podemos elegir el formato jper, png, eps ¿Vale? eps para escribir un artículo en látex es perfecto ¿De acuerdo? pero a veces pues quizá no nos interese que durante la ejecución de un programa largo en el que hemos hecho un análisis y hemos hecho una representación pues se nos guarde directamente un archivo en nuestro espacio ¿Vale? de disco en lugar de tener que venir nosotros aquí y mediante ¿Vale? esta interfaz gráfica y durante y haciendo unos pasos por guardar el archivo entonces existe la la función png ¿Vale? que recibe el el nombre de archivo que queremos crear ¿Vale? en mi caso pues yo le he puesto figuradecompras.png le damos la altura y la anchura que queremos y le decimos que queremos el fondo lo queremos en blanco ¿Vale? le damos la orden de dibujo que nosotros queramos y por último cerramos ¿Vale? ese gráfico ¿Vale? ese archivo gráfico que acabábamos de crear ¿Vale? lo ejecutamos y fijaos que aquí en la consola pues nos muestra las órdenes que acaba de ejecutar pero aquí nosotros no hemos visto nada ¿Por qué? Bueno pues porque resulta que lo que ha hecho es crearnos un fichero que tiene que estar aquí ¿Vale? figuracompras.png que si lo visualizamos ¿Vale? pues fijaos que nos ha hecho la representación gráfica de nuestras compras en un fichero png que ya se nos queda guardado directamente en nuestro espacio en disco de nuestra máquina ¿Vale? local esto a la hora de programar y hacer un script largo grande que automáticamente nos analice datos y nos represente los gráficos y nos los guarde en disco es mucho más eficiente y fácil que si nosotros queremos hacerlo a mano pasito a pasito como yo lo estoy haciendo aquí ¿Vale? Bueno además de gráficos de línea pues también tenemos gráficos de sectores ¿De acuerdo? A mí no me gusta utilizar mucho los gráficos de sectores ¿Vale? porque su interpretación y tal pues da lugar a veces ¿Vale? a veces a equívocos a la prensa sí le suele gustar y a en algunos casos pues se suele utilizar mucho precisamente por eso ¿Vale? porque es una forma bastante gráfica se entiende bien ¿Vale? aunque hay que tener cuidado a la hora de hacerlo ¿Vale? Entonces para hacer un gráfico de sectores tenemos la función pay ¿Vale? de tarta ¿Vale? un gráfico de tartas le vamos a decir que queremos pintar nuestras compras a lo largo de la semana y lo único que tenemos que decirle es por un lado cuál es el vector ¿Vale? dónde están nuestros datos ¿Vale? el vector con los datos que en este caso es la variable compras y luego los colores que nosotros queremos utilizar para cada una ¿Vale? de los días de la semana en este en este caso ¿Vale? Entonces vamos a verlo fijaos si ejecutamos la opción o sea la función pay con la variable compras y le pasamos solamente los colores ¿Vale? nos crea un gráfico de tartas en el que cada sector viene nombrado con el valor numérico asociado ¿Vale? al tamaño de ese sector ¿Qué pasa? Bueno pues que a veces lo que nos interesa es ponerle nosotros mismos nuestra ¿Vale? leyenda a cada uno de esos de esos sectores ¿Vale? Entonces si utilizamos la opción labels de de la función pay ¿Vale? del gráfico de sectores ¿Vale? Podemos ponerle el nombre a cada uno de esos sectores en lugar de visualizar simplemente el número y por último bueno si nosotros ¿Vale? igual debería haber puesto este ejemplo el primero si nosotros representamos nuestro gráfico de tartas sin los colores ¿Vale? pues coge un conjunto de colores ¿Vale? por defecto que tiene establecido el R el lenguaje R ¿Vale? Vamos a hacer ya para terminar ¿Vale? vamos a coger los datos estos de sexo y edad que teníamos anteriormente cargados ¿Vale? Os muestro el conjunto de datos para que recordéis cómo eran ¿Vale? Y sobre este conjunto de datos digamos que un poquito más real más completo y tal vamos a hacer un par de representaciones un poquillo más completas y terminamos ¿Vale? Entonces recordáis que teníamos datos de hombres y de mujeres en cuanto a edad sexo y altura ¿Vale? Entonces recordad que podíamos representar ¿Vale? Coger una de las columnas concretas por ejemplo la edad ¿Vale? Y representarla como un gráfico de líneas ¿De acuerdo? También podíamos representar el histograma de las de las edades Si nosotros tenemos un archivo ¿Vale? Un conjunto de datos numérico como es este caso ¿Vale? Podemos pedirle que nos dé un resumen ¿Vale? Estadístico de todas las columnas ¿Vale? Para eso tenemos la función summary ¿Vale? Aquí tenéis nos da la la media ¿Vale? Primer cuartil tercer cuartil la mediana el mínimo y el máximo ¿Vale? Estos datos que se ven aquí se parecen mucho a un diagrama de estos de bigotes ¿Vale? A un boxplot que vamos a ver justo a continuación ¿Vale? Bueno ¿Qué pasa si nosotros queremos representar si queremos representar el los datos de sexo y edad ¿Vale? Enfrentados Bueno pues podemos representarlo al plot no solamente le podemos pasar un conjunto de datos le podemos pasar más de un conjunto de datos en este caso dos columnas la edad y el peso ¿Vale? Y le decimos que nos lo pinte en rojo con el tipo de figurita ¿Vale? Asterisco y fijaos como nos lo ha pintado ¿Vale? Si además queremos que en cada puntito nos aparezca el numerillo correspondiente ¿Vale? Pues fijaos que aquí lo aquí lo tenemos ¿Vale? Esto está muy bien lo que pasa que aquí estamos mezclando hombres y mujeres al mismo tiempo en este gráfico con lo cual pues no nos dice mucho ¿Hay una forma de acceder a los datos ¿Vale? Por ejemplo de edad solamente para hombres pues sí resulta que si ejecutamos esta cosa ¿Vale? Esta línea que hay aquí ¿Vale? Es muy compleja ¿Vale? Pero nos da una funcionalidad muy alta Entonces le decimos que a nuestro conjunto de datos ¿Vale? Sexo y edad ¿Vale? Que se quede solamente con aquellos cuyo sexo ¿Vale? Sea H ¿Vale? Que se quede con toda la columna pero solamente ¿Vale? Perdón que se quede con todos los datos relativos ¿Vale? A este conjunto de datos cuyo sexo sea hombre ¿Vale? y de todos los que salgan ¿Vale? De todos los hombres que nos devuelva solamente los datos de las edades ¿Vale? De hecho lo hace ¿De acuerdo? Con esto lo hace Entonces podemos hacer un plot ¿Vale? Que nos dé que nos seleccione solamente las filas de hombres ¿Vale? para coger la edad y los pesos y representar la edad y los pesos enfrentadas para hombres ¿Vale? En color azul aquí los tenemos y a continuación le decimos que no cierre el gráfico ¿Vale? Que no cree un gráfico nuevo ¿Vale? Y que de la misma manera se coja los datos de edad y peso para mujeres y los pinte en rojo Con lo cual ¿Vale? Y en este caso en lugar de hacer el pitch 8 que son los asteriscos el pitch 16 que son los circulitos Entonces en este caso nos acaba de pintar en el primer plot todos los datos de hombres ¿Vale? De edades frente a peso y en el segundo plot todos los datos de mujeres ¿Vale? De edades frente a peso Estamos viendo la representación gráfica separada por por sexo ¿Vale? Si ya queremos completar el gráfico poniéndole una leyenda ¿Vale? Indicando pues que los azules son los hombres y los rojos son los datos de mujeres ¿Vale? Pues podemos hacerlo de esta manera Pensad que como tiene muy poco espacio para el para el gráfico pues la leyenda se ha cargado se ha sobrepuesto sobre alguna parte del gráfico ¿Vale? Si lo pusiéramos a pantalla completa y con con tamaño de de ventana ¿Vale? Con menos zoom pues aparecería un poquito mejor Bueno Esto está muy bien pero si nosotros queremos hacer un estudio estadístico un poquito más más detallado y tal pues utilizar el Botplox ¿Vale? Es el tipo de dato más adecuado Aquí tenéis en la presentación ¿Vale? Que el Botplox ¿Vale? Son las cajas estas que tiene bigotes y en las que se llega a representar pues la mediana el tercer cuartil que es la parte alta de la caja el primer cuartil que es la parte baja de la caja se puede representar la media aritmética ¿Vale? como un puntito o un asterisco dentro de la ¿Vale? en la caja el segundo cuartil que es la mediana que es la línea que parte la caja luego el bigote de arriba es el máximo ¿Vale? y el bigote de abajo el mínimo ¿Vale? Y luego si hay algunos datos atípicos pues también nos pueden aparecer por arriba ¿Vale? Algunos puntos por arriba y algunos puntos por abajo ¿Vale? Los outlayer Si nosotros queremos hacer ese tipo de gráficos en nuestro programa pues simplemente utilizamos la función BoxPlot ¿Vale? Le pasamos cuál es el conjunto de datos ¿Vale? La columna de datos numéricos que queremos representar en este caso la edad ¿Vale? Y ya pues bueno dependiendo si queremos darle nombre al oeje X y y al propio gráfico ¿Vale? Con la opción en main Xlab y Eilab ¿Vale? Y fijaos que nos representa la edad para todo el conjunto de datos aquí no hemos separado por sexo ¿Vale? Aquí podríamos haber metido que seleccionara solamente a los hombres o solamente a las mujeres y representaría el BoxPlot solamente para para ellos ¿Vale? Si queremos representar todas ¿Vale? Todo el conjunto de datos y obtener un BoxPlot para cada uno ¿Vale? De las columnas numéricas que tenemos en nuestro conjunto de datos pues directamente en lugar de seleccionar una columna le pasamos todo el DataFrame ¿Vale? Todo el conjunto de datos y ya lo tenemos ¿Vale? Si solamente queremos dos de las columnas pues tan fácil como pasar ¿Vale? a la función BoxPlot las dos columnas que queramos tener en cuenta exclusivamente Esto en este conjunto de datos que estamos representando edades y pesos al mismo tiempo pues no tiene mucho sentido pero si tuviéramos dos experimentos que han sido ejecutados con diferentes configuraciones ¿Vale? Relativo al mismo fenómeno pero con dos configuraciones diferentes a la hora de hacer los experimentos podríamos pasar primero los datos obtenidos para el primer experimento para la primera configuración y los datos para la segunda configuración y podríamos ver hasta qué punto ¿Vale? Los datos ¿Vale? Los datos obtenidos son diferentes o son muy similares si las dos cajas están alejadas o si las dos cajas están juntas Bueno y ya por último ¿Vale? Ya aquí termina la parte ¿Vale? De los ejemplos gráficos podemos representar nuestros conjuntos de datos como un conjunto ¿Vale? Como conjunto de nubes de puntos ¿Vale? Fijaos si utilizamos la función strip chart ¿Vale? Lo que nos representa son las nubes de puntos ¿Vale? Las nubes de dispersión de puntos ¿Vale? para en este caso todas las columnas ¿Vale? Nos muestra todas las columnas una por una ¿Vale? Mostrándonos la dispersión Si nosotros aquí en lugar de representar todas las columnas elegimos por ejemplo la columna edad ¿Vale? Y le damos a representar pues nos muestra la dispersión de todos los valores ¿Vale? En vertical solamente para la para la edad ¿Vale? Bueno Eh Os dejo aquí en la Transparencia 94 os dejo una serie de recursos ¿Vale? Con tutoriales muy avanzados y muy completos ¿Vale? Sobre cómo hacer representaciones gráficas mucho mucho más completas con todas sacando partido de todas las posibles opciones de gráficos que tiene que tiene R ¿Vale? Incluso haciendo gráficos múltiples ¿Vale? Matrices de gráficos etcétera etcétera Bueno Entonces si os parece dejamos aquí ya esta sesión esta primera sesión y para la segunda sesión que veremos dentro de de unos días pues dejamos pendiente pues hacer test estadístico avanzado ¿Vale? Entre ellos ANOVA y el Cruz Calwallis ¿Vale? Para comparar si hay diferencias estadísticas entre entre dos o más conjuntos de experimentos ¿Vale? Con diferentes configuraciones También dejamos pendiente programar en R ¿Vale? R es un lenguaje de programación con lo cual podemos hacer programas completos con sus bucles su e-felser ¿Vale? Para para comparar y hacer ejecutar diferentes líneas ¿Vale? De código o secciones de código en función de una de una comparación de una condición Incluso veremos un ejemplo que es un poco avanzado pero bueno yo creo que será fácil de seguir de cómo integrar dentro de un artículo programado en o realizado en en látex cómo integrar el código R para que la generación de gráficos o de tablas se haga de forma automática simplemente pinchando en un botoncito ¿Vale? De compilar utilizando el R estudio ¿Vale? Entonces lo dejamos eso y lo dejamos eso pendiente para el próximo día ya son ejemplos un poquito más avanzados para los que ya hay que tener un poquito de conocimiento en R y era pues precisamente el objetivo y la intención de esta primera sesión ¿Vale? Pues Pedro muchísimas gracias por el curso porque ha estado clarísimo y te explica perfectamente yo creo que ha sido muy didáctico se ve que lleva muchos años dándole y que era experto ¿Qué te iba a decir? Le iba a decir a la gente porque tiene dos semanas para ir haciendo pruebas y para cacharrear con el R y tengo anotado aquí que vuelve a ser 17 en dos semanas ya está otra vez por aquí Pues Pedro que pase un buen fin de semana descansa la Semana Santa disfruta de los niños lo que buenamente pueda y nada 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 muchísimas gracias por participar Muchas gracias a todos a todos los que habéis estado atendiéndome y habéis aguantado la chapa gracias Dani por organizarlo y ocuparte de organizar todo esto por parte del del vicerrectorado de verdad que es un placer contar contigo y saber lo bien que todo queda organizado teniéndote por ahí por detrás y ya está cualquier duda que tengáis pues hacedmela llegar por el grupo de Telegram o por el correo electrónico que también lo tenéis y para el día 17 pues volvemos con un poquito más Venga un abrazo a todos y a todas Un abrazo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos